Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Sol por si todavía no me conocen y los invito a que se suscriban al canal y que toquen el botoncito que está abajo que dice suscribirse así no se pierde ninguno de mis vídeos. Bueno, en el día de hoy voy a mostrarles cómo hago mi rutina facial para una piel con rosácea porque mi piel tiene rosácea así que estoy en tratamiento por lo tanto mi rutina es más reducida de lo que era antes de empezar el tratamiento y nada antes que nada voy a pasar a ponerme las cebillitas me van a ver en todos los vídeos poniéndome con estas cebillitas porque están creciendo mis pelitos bebés y me son incomodísimos así que me pongo esto o me pongo alguna vincha pero en este caso voy a ponerme las cebillitas está bueno yo no me lave ni la cara ni nada por eso tengo tanto brillo porque la crema que me pongo a la noche para tratar la rosácea es muy pesada entonces por lo tanto me levanto a la mañana llena de brillo y yo comienzo pasándome un pad reutilizable que es esto de corazoncitos con un agua micelar en este caso es el agua micelar de así que me viene muy bien y yo aplico acá un poquito no aprieten mucho porque los padres los padres no son como el algodón no absorben de una sino que cae para abajo entonces yo paso así despacito para barrer todo lo que es la grasitud de la piel no se ve mucho pero si sale un poco de suciedad porque obviamente al tener grasa la piel se pega cualquier cualquier vientito que venga con un poco de tierritas te va a pegar en la cara ahora voy a pasar directamente a mi limpiador no me enjuago el agua micelar porque ahora me lo voy a volver a jugar así que voy a usar este fluido dermolimpiador de cartas es para pieles sensibles en realidad es para piel súper sensible y delicada esto es lo que yo uso me está aprobado por mi dermatóloga así que genial y voy a mojar el mismo pad que usé para sacarme con cosas lo lavo lo lavo y lo humedezco lo lavo y así bien lavadito húmedo puede usar en este fluido dermolimpiador no hace espuma por si esperan que haga espuma no va a ser espuma yo lo hago así y comienzo a pasarme suavecito no hace para nada espuma nada que ver con el de edad pero para mi piel está bien siento que lo limpia bastante bien estoy usando estos pad para limpiar para limpiarme el rostro con él antes usaba este tipo de esponjas me deja esta crema que me estoy poniendo que es el tratamiento me deja muy sensible esta parte por lo tanto no me puedo pasar esta esponja únicamente que tenga mucho maquillaje por sacar lo paso pero si no igual también con los pads va re bien en juego el pad y me lo paso para quitar el exceso de del fluido y después me lavo la cara primero quito todo el exceso bueno ya me jugué la cara y me seco con me seco con toallitas de papel en este caso de servilletas de papel que es de la única manera que no llego a contaminar mi piel y bueno ahí quedó mi piel súper limpia y mate y ahora voy a seguir con la rutina bueno después de aplicarme esto yo tengo prohibido usar tónico al menos con este tratamiento así que no voy a usar tónico tengo un montón encima y amo usar tónico pero la doctora la dermatólogo me lo prohibió hasta que termine el tratamiento por lo tanto voy a pasar directamente a usar este contorno de ojos que es el de la línea de solución de abón voy a aplicar una mini gotita que me parece que ya es mucho esta cantidad y yo me paso en los párpados porque siempre tengo muy... muy... porque los tengo muy sensibles de usar maquillaje tengo del futuro ya editando el vídeo para explicar por qué tengo sensibles de los párpados no es por usar maquillaje sino que por usar exceso de maquillaje me pongo para practicar me lo saco, me lo pongo, me lo saco, por eso tengo sensibles de los párpados voy a dejar absorber 5 minutos el contorno de ojos y voy a seguir bueno ahora voy a pasar a usar esta crema de eucerin que es una crema anti enrojecimiento de día bueno esta crema tiene pigmentos verdes equilibrantes y tiene factor de protector solar 25 y protección UVA por dentro es así y bueno me voy a pasar a aplicar yo me aplico una sola pompa porque siento que es bastante grandecita me alcanza para todo el rostro y es así de este color es verde así que yo empiezo poniéndome un poco acá parece mucha cantidad pero no es mucha cantidad porque hay que extenderlo hasta el cuello y me hace como que la cara muy grasosa pero ahora se va a absorber un poquito igual se siente un poco pesada como si fuera un protector solar porque yo creo que tiene bastante alta la protección pero al principio se siente como pesadita después ya no la siento como que absorbe mi piel y listo esta crema me la mandó la dermatóloga es parte del tratamiento que estoy haciendo pero bueno es venta libre y cualquiera la puede usar voy a dejar absorber también 5 minutos porque si no si lo pongo así como está hace que mi protector solar también se haga grasoso así que voy a esperar a que absorba un poco y me voy a poner el protector mientras se absorbe la crema les voy a comentar por qué es tan cortita mi rutina facial bueno la dermatóloga me explicó que para las pieles con rosacea menos es más así que por eso me sacó el tónico y por eso no tengo tanta cantidad de cosas como tenía antes que me ponía serums y todas esas cosas si bien el serum no me lo prohibió me dijo que lo use por la noche pero bueno yo trato de que al menos el primer mes sacar todo y hacer lo más cortito posible para poder recuperarlo aunque la tengo bastante bien me está ayudando muchísimo la crema esa que que estaba usando que estoy usando a la noche que es la que es con antibióticos que me dio ella que es recetada por eso no se las muestro y bueno me mejoró bastante bastante la piel ustedes me han visto con la cara peor y ahora la ven igual esta crema disimula bastante también las rojeces miren la de la frente ya casi ni se ve aunque hay veces en que tengo bastante brote y es cuando más que nada estoy media estresada, nerviosa o con un ataque de ansiedad se me brota peor se me hacen unas ronchas gigantes pero eso creo que tiene que ver más que yo creo que por eso se me hizo más notoria ahora la rosacea pero todo esto de la cuarentena y todo eso como que explotó todo no la tenía tan brotada antes de marzo así que yo creo que sí que es por eso bueno ya se absorbió como verán no está tan brillante igual no sé porque se ve tan brillante ahí no está tan brillante está más como la frente voy a pasar a aplicar mi protector solar que es este de Hidin que es el Fusión Water sin color es factor de protección solar 50 y tiene alto UVA y UVB es factor de protector tiene factor de protección solar 50 y es alta protección UVA y UVB así que está buenísimo es súper fluido y seca mate y no te deja la piel pesada ni grasosa me encanta es el mejor protector que probé hasta ahora se aplica dos dedos lo vi la datina siempre lo dice pero igual también mi dermatólogo me explicó cómo se aplicaba igual ya sabía yo pero igual me hice la que no sabía para aprender más jajajaja y se aplica esta cantidad de protector para todo el rostro y el cuello yo a veces aplico un poquito más porque no me no me alcanza para todo no me tiro primero necesito nunca se olviden de los párpados porque también pertenecen a la cara y en las orejas también yo ahora me preocupo por las orejas porque me empezaron a salir lunares en las orejas así que no se olviden de poner protector solar en las orejas también y listo vieron cómo me unificó el tono de la piel y cómo me lo dejó más mate no sé por qué este lado se ve tan brillante pero ahora se seca y queda hermoso mate y chau rojeces ¿no? si ustedes quieren pueden sellarlo con un polvo y les va a durar más tiempo yo no voy a sellarlo ni nada porque no le va a durar más tiempo el el protector solar porque cada dos horas hay que renovarlo o sea no hay que renovarlo sino que hay que retocar y se retoca de la misma manera se pone en los dos dedos como les mostré no me puse nada porque si no estaría gastando de más y no está barato como para gastarlo así que después se hace así y no se aplica arrastrando como aplique al principio porque yo ahora lo arrastré porque no tenía maquillaje pero si tenés maquillaje se hace así se aplica así todo el protector en la frente también y los ojos yo creo que no se va a poder si tenés sombra porque sería un desastre pero si lo aplica así y listo volvés a tener la protección durante dos horas tres horas más o menos más de tres horas no creo que que siga funcionando el producto así que traten de renovar el protector cada dos o tres horas y por sobre todas las cosas si tenés rosácea y llegaste este vídeo por la rosácea precisamente mi dermatóloga me dijo que es muy importante usar protector solar es el gran aliado contra la rosácea porque de nada sirve hacerte una rutina súper completa o reducida como la mía y no ponerte de protector solar si bien nos protege de la rosácea desde que la rosácea se altere con el sol porque se altera muchísimo con el sol retrasa el envejecimiento de la piel así que es el mejor anti-age que existe el protector solar no solo este sino de cualquier marca cualquiera que ustedes puedan comprar no hace falta que compren este que sale en 1.600 pesos pueden comprar uno más barato pero pónganse protector solar por favor ahora sí nos vemos en el siguiente vídeo espero que les haya servido mi mini info y cuéntenme si ustedes usan alguno de estos productos o cómo es su rutina y si tienen rosácea también qué es lo que a ustedes les dijo el dermatólogo que quiten porque por ahí lo mío si bien es reducido puede ser más reducido todavía cuéntenme ahí abajo quiero saber ahora sí nos vemos en el siguiente vídeo chau